Aquí en Econocable, en Puerto Maldonado, se escucha Radio Capital, en uno de los canales. Vamos a ver qué ocurre cuando cambia la mega. Los segundos finales de Radio Capital 96.7. Radio Capital 96.7. Y te canto de corazón a corazón. Salta, baila y diviértete con toda la cumbia peruana. La Mega 96.7. Tu mega cumbia y más. Comienza sus transmisiones. Una resucitada Radio La Mega con quizá el tema más icónico de la cumbia peruana de fines de los 90. Tu amor fue una mentira de Aguamarina que inauguró además la ola de la cumbia y la tecno cumbia que hubo por esos años. Sigue todavía con el nombre de Radio Capital pero ya ha cambiado a la Mega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!